El Ayuntamiento estudia la aprobación de una nueva convocatoria de ayudas para la creación de microempresas. Cuenta con un presupuesto de 170.000 euros. El pasado año se beneficiaron de estas ayudas un total de 91 personas. Mañana pasa por comisión. También se aprobarán ayudas a la contratación que alcanzan los 45.000 euros. El sindicato AMPE asegura que los profesores de Castilla-La Mancha soportan una brecha salarial de hasta 500 euros al mes. Aseguran la diferencia alcanza los 6.000 euros al año entre regiones. Los docentes castellano-manchegos, por ejemplo, cobran entre 200 y 500 euros menos que sus homólogos en el País Vasco. Aumentan los asuntos ingresados en los juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha un 0,8% en 2017. El total de asuntos nuevos fue de 210.379. El mayor incremento se dio en 2017 en lo civil, mientras que la tasa de litigiosidad se situó en la región en 103,6 asuntos por cada 1.000 habitantes. El Gobierno regional impulsa la estrategia de inversión territorial integrada con un servicio de coordinación de proyectos para las sierras de Alcaraz y del Segura. Esta estrategia cuenta con 101 millones de euros para luchar contra la despoblación y hacer atractiva la inversión para el desarrollo económico y social en las zonas rurales. La Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN y la Coalición de Centro Democrático firman un convenio de colaboración de cara a las elecciones de 2019. Acuerdan así impulsar una alternativa nacional de ideología centrista que aglutine a los centristas e independientes del país. Comisiones Obreras reclaman albacete inversiones en infraestructuras de transporte para salir de la crisis. Piden acelerar la finalización de las autovías A32 y A20, la Circunvalación Sur y el enlace entre los polígonos de Rómica y Campoyano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!